Música 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ¿Y Dolores? ¿Qué? 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 ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, están los vecinos ¿Así? ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué quieres hablar? Eso es lo que quieras Eso nos pide. Y si no pues le haces así que lo harán ¡Ah! Sí, porque qué bien Bueno, pues estamos hablando de lo que nos pide a la vida Se puede ver pero sí, que van a pensar ¿segura? 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 ay, Dolores Dolores dice que si quiere regresar acá con nosotros, dice que solo que necesita pensar ay, Dolores ahí estaremos esperando su respuesta a ver qué tal que nos dicen y Lolita, ¿cuál es un poco todo llave cuando llegas? ¿un poco todo llave? ¿de la escuela? sí, ya está 50 50 50 quetzal pero entre 10 quetzal ¿es que va al trabajo? 4 para las 6 hasta las 4 ¿qué hago así? ¿qué hago? entre 10 quetzal ajá pues Lolita dice acá que le pagan 50 quetzal pero tiene que empezar 6 de la mañana para las 4 de la tarde pero ahí se andale duro, ¿verdad? trabaja en la tapizca y eso que cuesta mucho sí, cuesta, no es así nada más pero ¿qué se puede hacer? así es la vida así se gana el pan de cada día si uno no sale a trabajar pues nadie le va a dar nada, ¿verdad? y pues ni modo sí ¿há? 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 si realmente lo hagan no, no es así no, no, no es así ¿há? ¿há? ¿se es el cuidado de ti? ¿há? no, 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 no. no, no, no. pero no estoy demasiado ya no, no, no eso es ese ¿están mejor o la manzana? Está bien. Pero me llamo. itti a tu manejo. ėjimiu? ? Estėjimiu. Y m кiengojai. Si se te pake. Si! Tu manejo tu manejo. Si. Si. Bien, Lolita. ¿Si se te pake? Porque tu sabes que tienes que quemos y te pake. ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa? No, no. ¿Entonces? ¿Puedes ir a la casa? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? ¿Puedes ir a la casa? 600. ¿Está bien? 8 o 9 o 5 años. Dolita está diciendo acá, amigos, que ella se dedica a trabajar en la tapizca y con ese dinero, pues, lo ahorra y compra su ropa. Dice, que ella compraba sus tres trajes. Lamentablemente, uno se lo robaron. Dice, pues, ¿quién sabe quién habrá robado, va? Y, pues, cuando su mamá está así sana, ¿verdad?, le da el dinero y si no, pues, a ella lo guarda y compra sus cosas ahí, ¿verdad?, como el consumo diario, maíz, frijol, y entre otras cosas más. Y, pues, cuando su mamá está sana, pues, ahí sí. ¿Va que sí? Entonces, yo, ¿qué haces? 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 No, ¿qué haces? Del servicio, el servicio de ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le va a hacer? El servicio que yo lo hago. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que yo lo hago. ¿Qué le va a hacer? ¿Tú qué? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué te va a hacer? No, no, no. ¿Qué te va a hacer? Sí. Esto es muy bueno. Estás bien. No, no. No, no, no. Espero que nos tymamos. ¿Vamos a ver el domingo? Sí. No, 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 no ... ¿No es la niñaba en tu vida? De nada, no, 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 no. ¿Cuándo tú viste a mí? No, 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 no. No, 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 ¿no? No, 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 no. No me va a trabajar. Ay, sí. ¿Por qué la hija se ha hecho? No, no se me ha hecho. Si, que me ha hecho. ¿Y eso? Que me ha hecho. ¿Así? Pero a mamá te lo va a llevar? No. ¿No? No, no, no me lo va a llevar. Yo, me ha hecho. Chau. Chau. Como ya está en un lugar de llegar la gana, lo confundir. Ah. Así, se me va a sacar que su tía María es tremendo su poder, solo porque ahora está así enferma, y ahí si nos necesita, cuando ya está así bien sana, con buena salud, pues ya ni hablar, es que los trata muy mal, yo le pregunto, y que su mamá no es así, y ella dice que no, que su mamá no es así, yo sé que sí, ella regaña y todo eso, pero no los pega, pero la señora María dice que sí, y una vez a los golpes se va, pero eso es lo bueno, que la señora Margarita no es así, ¿verdad? ¿Y qué tal si se llama chocla y ratita y chira mamá, su cabana, que haja chocla? Que haja chocla, que yo no le he hecho. Ah, sí? No, no le he hecho, pero no le he hecho. ¿Y si lo hacía? No, no le he quitado. ¿Y si lo hacía chocla? No, no, el padre del niño, la madre que le dijo, que la madre que le dijo, que ella ella le dijo la hija, que la madre que le dijo... ¿Crees? Esa es decir, n-Azleza es un honor cuerpo ¿Es eso? Sí ¿Crees? Sí ¡Pablo, es un poder tremendo! ¿Crees que tienes el amor y la vida sin voz? Sí, sí, eso es la vida ¿No se le ap honestan? Porque ni la vida sin voz El amor tiene una fuerza al amor, no es el amor ¿Crees? Sí ¿Crees que tu eres el amor no te harás? Sí ¿Crees que tienes que ver en tu vida? No, no мной está exigencia, por favor deja de ir con el señor abril, y se ve todo el señor abril. ¡Aaah! ¿Y ahora ella se dice madre? Sí. Entonces es esa madre con su novio. Sí, sí. Pero sí es cierto, el novio. Sí, no es otra. No es niña. ¿Y por qué ella está aquí? No es aquí. ¿Y al cine? ¿Qué te gustó? Ein poquito de la familia. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿No? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? No, 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 no. ¿Cuántos años de 20 años? De 7, de 7, de 7. ¡Ah! Entonces es igual a los que en Bogotá! ¡Ah! Entonces pareces malos. Y esta es como una escuela, ya no es como una novia. Así, pues, ¿no? Ya, ¿cuál es muy importante para la familia? Sí, sí, sí. Pero con los que se le hace y no va a hacer y no va a hacer una casa. Ah! Sí, sí. ¿En Bogotá? Ah, ¿no? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¡En Bogotá! ¡En Bogotá! ¿Tiene que decir Ficar para la ciudad de humans? No, no, no. Pues así es amigos, así que nos vemos en el próximo video y muchas bendiciones para todos. Gracias.